Música Sin bling bling, dando rap de potencia Rufiones del barrio no paraba con frecuencia Dedicación entregada en cada track Hacemos oídos sordos, aquí no va tu bla 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 Ni tu placa, placa, nuestro grupo se destaca Hacemos las cosas bien, con paciencia, motherfucker Exaltamos, nuestro énfasis en posa Atención, guarda silencio, este flow que te destroza Con micrófono en mano exhibo habilidad Ambientes, conexiones en la clandestinidad Peligrosa esta cabría con un sonido bestial Encide flow violento, escucha esto a ver que tal El gran golpe Creando rap de potencia Oye lo, ruidos en el aire, el movimiento Siéntelo El gran golpe Creando rap de potencia Oye lo, ruidos en el aire, el movimiento Siéntelo Somos la máquina de esfuerzo que llega dando un gran golpe Con música con frases de calle en la sur a norte Ateniendo firme nuestro ritmo con soporte Callejero, piante, water, corte Fluminante estilo rap, agachitian El poderío de este tío que hace que todo se prenda Mientras siembra y que nadie nos detenga potencia Inyectaremos a su teléfono Aquí te mando un poco a ti, los rusianes del barrio tienen la clave Solo motiva el flow La tienda y peligroso reto redacta y marco El extracto comienza la acción Papi, con el activo ataque, tramana, chaquea la chaque Con un complot y un gran asalto en mi equipaje Las consecuencias de mí corren por mi sangre Soy un adicto a la música de calle El blanco y pepe Creando rap de potencia Oye lo, ruidos en el aire, el movimiento Siéntelo El blanco y pepe Creando rap de potencia Oye lo, ruidos en el aire, el movimiento Siéntelo Se siente la tormenta con potencia y rap de calle Versátiles, poneste, ya se oyen en el valle Daríamos el gran golpe con el sonido perfecto Siempre pones y dialecto Oye lo, discútelo y comprende Comenta que esto es sexy, viene con el flow en grande Se prende el barrio con esta música latente Que se escuche en todas partes, que esta cruce viene fuerte Vamos, a ser de las tignas de paso Calla, calla, raperito, que tu flow se te hace caso Intenso, intenso, es el párrafo que he escrito Respira, toma, siento, siento el contenido explícito Hey tú, tú que juraste ese rapero al lado de esto No eres más que un tonto destrozado a cero Que reviente los palaces, date cuenta de este corte De ti va tranquilada, justo dando este gran golpe Esto fue Tengo la cuerda, flip check Date cuenta Solo escucha Música de barrio Música de barrio Música de barrio